Mi gusto por los libros viene de la infancia, alrededor de mi madre, que era una magnífica lectora. Por la época de finales de los años 60, Bogotá era muy diferente, era una ciudad más pequeña, no era una ciudad cosmopolita, sucedían muy pocas cosas. Llegó a Colombia, de los Estados Unidos, la influencia del movimiento hippie, que propugnaba la paz y el amor. Los jóvenes de ese entonces, o muchos de ellos, caímos seducidos por este pensamiento. Me propuse publicar, investigar, divulgar los distintos aspectos de la buena imagen del país en todos los campos e independientemente de lo que podía estar paralelamente sucediendo desde el punto de vista negativo en términos de tanco, tráfico, en términos de guerrilla y otra serie de fenómenos que le daban una pésima imagen al país. Los libros de Villegas Editores, gráfica y visualmente, son honestos porque la fotografía que reproducen no ha sido retocada ni falseada en ninguno de sus aspectos y porque corresponden al momento de vida que teníamos con quienes estábamos realizando ese trabajo. Siempre he tenido la frustración de que mis libros han circulado en las clases altas, pero no han llegado a las bibliotecas públicas. Desde que fundé la editorial fui dejando una reserva de libros con ese propósito y el año pasado cumplí ese sueño donando 60.000 ejemplares de 305 títulos diferentes. Una buena imagen vale muchas palabras, pero unas buenas palabras sirven mucho de apoyo a una hermosa imagen. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!